Al lío, gente. Hoy vamos a hablar sobre la actualización 1.3 de Henshin Impact que saldrá entre el día 2 y 3 de febrero. Para saber exactamente qué día y a qué hora empezará la actualización, simplemente tenemos que ir al juego, tenemos que ir a los anuncios y donde pone nueva versión 1.3 seguramente nos aparecerá en la sección de horario de actualización nuestra fecha y nuestra hora concreta y la duración. Durante todo el tiempo que el juego esté caído para la actualización, recibiremos una compensación con protogemas, ¿vale? El mínimo serán 300 protogemas que será siempre que la actualización tarde de 0 a 5 horas. Una vez que tarde más de 5 horas, recibiremos 60 protogemas extras por cada hora. Ahora ya vamos a lo importante, a los nuevos personajes y a cómo va a funcionar este gachapón en la 1.3. Para empezar, decir que algo que ya todos sabíamos, Xiao va a estar en el banner de personaje. La probabilidad de conseguir un personaje 5 estrellas, un personaje garantizado, va a ser exactamente la misma que venía siendo hasta ahora. Si no sabéis de lo que estoy hablando, podéis pasar por un vídeo que hice hablando sobre este tema. Una vez el banner de Xiao acabe, pasaremos a tener a Ketching en el banner promocional, ¿vale? Que estará desde el día 17 a las 6 hasta el día 2 de marzo a las 4. Y aquí viene la gran novedad, y es que nos ponen una nota en rojo como para destacarla donde pone, durante la versión 1.3 habrá más gachapones de personajes disponibles. Estate atento a las últimas novedades. ¿Qué quiere decir eso? Lógicamente, dentro de un mes no van a sacar otro parche. Por tanto, nos están diciendo que una vez que acabe Ketching, van a meter a algún otro personaje promocional. Y no nos están diciendo el nombre. Todos sabemos, chicos, que mucha, mucha gente quiere que saquen a Hu Tao. Y yo creo que, precisamente, si no nos están diciendo a quién van a sacar, va a ser porque van a sacar a Hu Tao. Si no, no crearían esta expectación. Y no nos harían pensar, ¿a qué se estarán refiriendo? No nos dejarían con la miel en la boca. Por tanto, yo creo que casi de forma indirecta nos están confirmando 100% que después de Ketching vendrá a Hu Tao. Después tendremos armas nuevas, ¿vale? Tenemos cortador de Hade Primordial, que será una espada ligera de 5 estrellas. Y báculo de Oma, que será una lanza también de 5 estrellas. Luego tendremos otra lanza, que bueno, para mi gusto, pues podría haber metido un arco o un libro. No sé, cualquier cosa, pero han metido dos lanzas. Pero bueno, no lo juzgo. También entiendo que quizás esto puede ir un poco de la mano con la salida de Shao. Y que Shao, pues, su arma es una lanza. Y por tanto, pues hayan querido darle más protagonismo a las lanzas en esta versión. Tenemos la lanza lítica, de 4 estrellas, y la espada lítica, que es un mandoble. Esta versión 1.3 va a traer consigo, como ya todos sabéis, un evento temático que se llama Rito de la Linterna. Este Rito de la Linterna va a traer consigo muchísimos pequeños eventos, muchísimas recompensas, mucho de todo. Vamos a tener muchísimas cosas en relación a este evento temático. En este vídeo no me extenderé demasiado sobre cómo van a funcionar los eventos respecto al Rito de la Linterna. Porque hay muchos, porque hay algunos que no saldrán hasta dentro de unas semanas. Entonces puede que haya algún cambio. Tampoco llega a estar del todo claro cómo va a funcionar o cuáles van a ser las recompensas exactas. Entonces prefiero reservarme esta parte para cuando tengamos más información o lo podamos comprobar in-game. Lo que sí podríamos destacar es uno de los eventos, que se llama A tu lado, me siento seguro, que empezará el día 10 de febrero a las 10 de la mañana, y que en este evento podremos conseguir un personaje de 4 estrellas de Liyue a nuestra elección. Entre nuestras posibles elecciones se encuentran Shang Lin, Xin Yang, Beidu, Ning Wang, Xingqiu y Chongyun. Bueno, aquí hay una nota que dice que solo podremos conseguir uno de ellos y una única vez. Por tanto, pensad bien a quién vais a elegir. Y bueno, por último, quizás también destacaría este pequeño evento, que serían los de inicio de sesión, en los que nos van a dar un total de 10 destinos entrelazados. Ojo, cuidado, porque no nos van a dar los 10 para el banner de Xiao. Si nos fijamos en las horas y las fechas, vamos a ver que justo, justo, justo en el momento que nos tendrían que dar la última recompensa, que precisamente son 5 destinos entrelazados, se resetea el banner. O sea, el banner ya no estaría disponible, pasaríamos a tener el de Ketching. Por tanto, para Xiao nos van a dar 5 destinos entrelazados siempre que nos conectemos todos los días. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Sé que me dejo algunos eventos, algunos cambios... Sé que me dejo algunas cosillas, pero en este vídeo me quería enfocar en lo más gordo y en lo más top, en lo más importante. Así que bueno, me despido ya. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, dejad un like. Estoy subiendo vídeos de Henshin Impact todos los días. Así que si os gusta mi contenido, os podéis suscribir. Además, os recuerdo que tengo un Twitter y un Twitch que os lo dejo en la descripción por si me queréis seguir para estar al tanto de cuando estoy jugando en mi tiempo libre y estoy charlando con vosotros o simplemente para leer las ideas que voy teniendo en mente para hacer en el canal, tanto de Twitch como de YouTube, o si queréis hablar conmigo para cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!